El Moreno se arregla, prepara el cuerpo para ir al baile El Moreno se ríe, juega con todo, no busca a nadie El Moreno está cerca, ya se respira, ya está en el aire El Moreno aparece, cruza la puerta, pisando firme Las mujeres lo miran, buscan la forma de seducirla El Moreno se ríe, juega con todo, no busca a nadie El Moreno está cerca, ya se respira, ya está en el aire ¡Ya lo acaba! El Moreno baila, el Moreno ríe El Moreno quiere mover el cuerpo y que todos sigan El Moreno baila, que no te estén a la piel El Moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile ¡A las aplausas! ¡A las aplausas! El Salón es de lleno, nunca hubo un alma y gente fuera Que noche de locura, una luz verde para quien guiará Y es un poco de todo, ese moreno que está en el bailar Está bravo de noche, todo con todo, nadie es de nadie Como ese, el moreno baila, el moreno ría El moreno quiere mover el cuerpo y que todo mire El moreno baila, pero no es de nadie El moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile El moreno baila, el moreno ría El moreno quiere mover el cuerpo y que todo mire El moreno baila, pero no es de nadie El moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay!